Bueno, aquellos sitios arqueológicos como los que le comentaba ayer, yendo vía a San Gabriel, hacia el norte del país, este sitio arqueológico que hay y muchos otros sitios arqueológicos que tenemos en nuestro querido país. ¿Bien? Entonces, a eso se refiere el patrimonio material, aquellos cuadros pintados por este gran artista. ¿Recuerda usted el nombre de este artista ecuatoriano que dejó su legado? Guayasamín. Osvaldo Guayasamín. Muy bien, Osvaldo Guayasamín. Pero tenemos también, estamos en la página, le pedí a este momento que se ubique en la página 90 primero, ubíquese en la 90. A ver, y también tenemos el patrimonio inmaterial. Dentro del patrimonio inmaterial, aquí vamos a encontrar lo que es la música, la música. Estas canciones que nos han dejado nuestros artistas, que son parte también del patrimonio de nuestro país. Como el caso de La Caderona, la canción entonada a ritmo de marimba. Vamos ahora sí a la página. Recuerde, el patrimonio de nuestro país es todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Como Ecuador es nuestra casa, es lo que nos pertenece como ecuatorianos. Como son sus iglesias, museos, sitios arqueológicos, la plaza grande, la plaza de Santo Domingo, los sitios, los lugares, ¿no es cierto? Históricos que tenemos en nuestro querido país. Los santuarios, profe. Los santuarios, como el santuario del Quinche, ¿no es cierto? El santuario del Cisne en Loja. Muy bien. Vamos ahora sí a la página 92. Página 92. Y nuestro país está, es rico en cultura, es rico en tradiciones, ¿no es cierto? Veíamos ayer un video acerca de una tradición que todos los años lo practican los habitantes de La Tacunga. ¿Cuál era esta tradición? La mamá negra, el desfile de la mamá negra, que también es conocida con otro nombre. ¿Quién recuerda con qué otro nombre se le conoce a la mamá negra? Pacha mamá, madre tierra, Pacha mamá. Bueno, le voy a recordar un poquito, ¿ya? También le conocemos a la mamá negra como la santa tragedia. ¿Se acuerda usted que ayer nos decían que la conocemos como, se la conoce también como la santa tragedia? ¿Por qué le conocerán como la santa tragedia? ¿Quién recuerda? Por terra bríjense. A ver, mire que los videos no solamente es para ponerlos y que usted se dedique a solamente observarlos, sino también analizarlo, ¿sí? Cuando usted vea un video es para que usted también lo analice. ¿Se acuerda usted que nos hablaban que hace, que por allá por el año de 1742 algo sucedió, algo muy fatal, muy peligroso? ¿Qué había sucedido? Hubo un terremoto, ¿no es cierto? No, terremoto, perdón, ¿la erupción de quién? ¿De qué volcán? La erupción del volcán Cotopar, muy bien. Pero por supuesto que esto trajo, trajo, trajo también pues, porque, porque, terremotos, claro, mire, y recuerde usted que esta, que este nevado está pues cubierto por el hielo eterno que le llaman, y mire que como erupcionó, ese hielo se derritió y comenzó a bajar en forma, tiene un nombre particular, se le llama la ar, ¿sí? Es como un río inmenso que va arrastrando piedras, árboles, todo lo que encuentra su paso. Pero, ¿los habitantes de la Tacunga qué habían hecho? ¿A quién le rezaron? ¡A Dios! ¡A Dios! ¡A Dios! ¡A Jesús! Le pidieron a la Virgen de las Mercedes. Por eso ellos son muy devotos de la Virgencita de las Mercedes. Le pidieron que ya pare con eso, que les ayude, que les proteja. Por agradecer. Que sea la intercesora ante Dios. Por agradecer. Eso, y que sea la intercesora ante Dios para que pare esa, esa erupción volcánica. Y fue así que, que, pues, paró. Y, bueno, de pronto algunos fallecieron, pero la mayoría pudo salvarse de aquella situación. Y, por supuesto que sí, agradecieron. Esta fiesta de la Mamá Negra se la realizan cada año en agradecimiento a la Virgencita, a la Madrecita de Jesús, ¿no es cierto? En la mención de la Virgencita de las Mercedes. Muy bien, chicos. Bueno, tenemos aquí, ayúdeme a leer, por favor, ayúdeme, Gabriel, a leer, donde dice, en la página 92, ¿sí? Ah, antes que me olvide, Gabriel. Recuérdeme, ¿cuáles son las cuatro regiones naturales que tiene nuestro país? Las cuatro regiones naturales que tiene nuestro país es la costa, la sierra, la Amazonía y Galápagos. Por supuesto, especialmente Galápagos. Galápagos también es parte del patrimonio, del patrimonio, del patrimonio de nuestro país. Recuerde que tenemos el patrimonio natural y cultural. Dentro del patrimonio natural, ¿qué encontramos, Daniel? Si hablamos del patrimonio natural, recuerde, naturaleza. ¿En qué página están, por favor, profesor? Página 92. Danielito. ¿Qué es el 192? 92. Danielito, si hablamos de patrimonio natural que tiene nuestro querido Ecuador, nos estamos refiriendo a la flora y a la fauna. ¿Qué en el patrimonio natural, a quién nomás podremos encontrar? A qué, perdón, a qué lugares o qué, en este caso, hay un ave emblemática de nuestro país que es parte del patrimonio natural. ¿Quién será? El cóndor. El cóndor, muy bien. Que es hasta incluso, pues, está en nuestro escudo nacional. Muy bien, pero dentro del patrimonio natural encontramos a las montañas, a los nevados, como el nevado cotopaxi, el guaguapichincha, el rucopichincha, ¿no es cierto? El chimborazo, el tunguragua. El manglar, profe. El manglar, por supuesto, en la costa, el manglar. Es el hábitat de qué animalitos, ¿saben? De los cangrejos. Conchas. Claro, de las conchas, de los cangrejos, de los, ¿de quién más? De los, esa época. De los cangrejos, de las estrellas de mar. Feliz, a los profe. Bueno, en el manglar están los crustáceos, ¿no es cierto? Encontramos también. Y los camarones. Los camarones. Porque los camarones también son crustáceos. Claro, mire, encontramos también a los camarones, ¿no es cierto? Es su hábitat, ¿no es cierto? Los cangrejos. Eso. Muy bien. Entonces, en nuestro país tenemos, somos ricos en flora, ricos en fauna. Tenemos, tenemos diversidad de plantas endémicas, de plantas medicinales. ¿Qué plantas medicinales recuerda Eitan? La menta. La menta. ¿Qué otra planta medicinal recuerda Matías? El cedrón. El cedrón, por supuesto. ¿Qué otra planta recuerda Leonel? ¿Qué otra planta medicinal recuerda Leonel? Uh, Leonel, él brilla por la ausencia. ¿Dónde estará? La planta de la manzanilla con la planta medicinal. Leonel, ¿dónde te fuiste? Al baño. Bueno. Ok. ¿Recuerdas alguna planta medicinal Leonel? Ya tus compañeritos ya mencionaron el cedrón, la menta, por ahí la manzanilla. ¿Qué otra planta recuerdas tú? Para el favor de poner atención. Bueno. Usted había hecho una tarea, ¿no es cierto? Le había pedido a usted que escriba una leyenda. Voy a ir preguntando. ¿Qué leyenda investigó? ¿Qué leyenda investigó? Solo me dice el nombre de la leyenda que investigó. ¿El nombre de la leyenda que investigó, Paúl? El nombre de la leyenda que investigó. El mirador de los enamorados. Ok. ¿Sharely? ¿Sharely? ¿Cuál investigaste? No la escuché. ¿Qué leyenda investigó usted? ¿Sharely? ¿Del cual guarda el carnaval? El carnaval de Guaranda. Ya, bueno, el carnaval de Guaranda. Y David, ¿qué leyenda investigó? David. ¿Está o no está David? David. Déjeme encontrarlo. A ver, ¿dónde está? David. No está. No está David. David, ¿dónde se fue? David. Ah, sí, profe, sí está en el Zoom. Está, está el puesto vacío. Él, él no está. Solo está su puesto. Bueno. Continuemos preguntándole a Leonel. ¿Qué leyenda investigaste? ¿Qué leyenda investigaste, Leonel? ¿Qué leyenda investigaste, Leonel? ¿Leonel? Parece que no hizo la tarea. Si usted no contesta, significa que su tarea no está hecha. Entonces, ya le voy registrando un cerito. De una vez. Déjeme coger el lapicito y le registro el cero de la tarea. De sociales. De una vez. ¿No ha hecho? Cero uno. ¿Qué leyenda investigó Eitan? Eitan, ¿qué leyenda investigó? Debe estar en su libro. Solo dígame el nombre de la leyenda que investigó, porque seguro le puso el nombre, pues. No lo hizo. Ok. Ana Paula, ¿y usted? El gallo de la catedral. A ver, Eitan. ¿Qué dijo Eitan? El gallo de la catedral. ¿Y qué leyenda investigó Ana Paula? La que investigó. La que investigó. La casa dos mil veintiuno. Ah, la casa dos mil veintiuno. Interesante esa leyenda. Muy bien. Ya le borré el cero uno a Eitan. Ya le borré. Déjeme anotar aquí de qué es este cero uno. Para acordarme cuando registre la calificación. Listo. Vamos ahora con Benjamín. ¿Qué leyenda investigó usted? La lagunda de Jambo. Ah, muy bien. La leyenda de la laguna de Jambo. Y Rachel, ¿qué leyenda investigó? El duende. Ok. ¿Ismael? No. De Cantuña. La leyenda de Cantuña. Y Bianca, ¿qué investigó? El del fantasma de las rieles de Utena. Ok. Scarlett, ¿usted? ¿Qué investigó Scarlett? ¿Cuál es la leyenda que investigó? Parece que no ha hecho la tarea. Perfecto. Dana. El gallito de la catedral. Ok. Verá que ya voy registrando los ceros, ¿no? Adriana, ¿qué leyenda investigó? Adriana. Vamos a ver si ingresó la compañerita. ¿Sí está? Conteste, por favor. A ver, déjame ver. No está sin internet. Bueno, vamos a esperar a que se conecte bien. Adelita no estaba. Huguito, ¿qué leyenda investigó? Huguito. David, ¿dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste, David? Si la clase, estamos aquí. Al baño. Cuidado con mentirme. Usted me puede mentir a mí, pero a Dios no. Cuidado. Se le apaga la velita después. Huguito, ¿qué leyenda investigó? ¿Qué leyenda investigó? ¿Está o no está? Déjeme revisar. Sí está, Huguito. ¿Cuál Huguito? En la Cantuña. Ah, el de Cantuña. Muy bien, Valery. ¿Qué leyenda investigó? La leyenda quiteña de... 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 el fantasma del río... Changara. Changara. Machangara. El fantasma del río Machangara. Sí, profe. Ok. Gabriel, ¿cuál es la leyenda que usted investigó? El atro de Cantuña. Ok. Dominic, ¿usted qué investigó? Dominic. La hacienda del Carmen. La hacienda del Carmen. Muy bien, eso me parece que es yendo hacia... hacia la hacienda del Carmen, me parece que es por acá, por Chillogallo, tal vez. O yendo a... Sí, de Chillogallo. Acá por yendo por Chillogallo. Muy bien, sí. Todavía queda una partecita pequeña de esa hacienda. Porque la mayoría, pues ya todo este sector está construido. Sí. Samia, ¿y usted qué leyenda investigó? Casa del 2021. Ah, la casa 2021. Muy bien. Matías. 28. A 2028, perdón. La cruz de Lilaló. ¿Él? La cruz de Lilaló. La cruz de Lilaló. Muy bien. Y Mireli, ¿qué investigó? Mireli. Mireli. Déjeme ver si está. El delfín rosado. El delfín rosado, me dice. Ok. Y Amelia, ¿qué investigó? Yo investigué la leyenda de... ¿Cómo viene? La leyenda de los fantasmas. ¿De cuáles? ¿Así se llama la leyenda? Sí. Bueno, ya vamos a preguntarle de qué se trata. Emily Fernanda, ¿qué investigó usted? Cantuña y el diablo. Ok. Y Doménica, ¿usted qué investigó? La leyenda del guagua pichincha. Oh, muy bien. ¿Mailén, usted? ¿Mailén? ¿Mailén? Presente. ¿Qué investigó usted? El silbador. Ok. Bueno. Dieguito, ¿usted qué investigó? La leyenda es la cascada de la lojanita. Ah, muy bien. Martín, ¿usted qué investigó? Creo que también la laguna del Llambo. De Llambo. Ok. ¿Y Jonás, qué investigaste tú? ¿Jonás? Del antiguo registro civil que primero estaba lleno de personas y después ya estaba vacío y después ya hubo fantasmas ahí y ya no volvieron la gente nunca más al antiguo registro civil. Fue construida en una quebrada. Ok. ¿Y Gael, usted qué investigó? La leyenda de Chillo Gallo. Ah, muy bien. ¿Y Danielito qué investigó? El padre Almeida. Ah, la del padre Almeida. ¿Emily Micaela qué investigó? ¿Emily Micaela? Perdón, profes, hay un problema con mi micrófono, no sé me activar, ¿no? Yo investigué la del guapo, Pichincha también. Ok. ¿Y Samantha, qué investigaste tú? La viuda del Tejar. La viuda del Tejar. ¿Emily Valentina qué investigó? Vale. La viuda del Tejar. Ah, muy bien, de la Moya. Ok. Y Romina, ¿qué investigó? La leyenda de la Hacienda de la Parroquia Mena. Ah, ok, muy bien. Seguro que cada una de ellas son interesantes. Poco a poco hemos de irles preguntando de qué se trata. Hoy vamos a avanzar a la página 94, por favor. David, ¿tú qué investigaste? Ahora, ok, ahora sí, David, ábreme el libro, por favor, en la página 94, resalte, cierra. Pero en la página 92, resalte, costa. Resalte en la página 92 la palabra costa. Y resalte en la página 94 la palabra cierra. Bueno, aquí, ayer ya vimos un poquito acerca de la vaca, de la vaca loca, ¿no es cierto? Ayúdeme, por favor, leyendo. En su librito, ayúdeme leyendo, por favor, Doménica. Tierra, la vaca loca, es un juego nocturno que se realiza en las vísperas de las fiestas En honor a un santo, la vaca loca, baila y corre entre la gente Soltando juegos pirotécnicos a ritmo de la banda de pueblo Muy bien, este juego tradicional es de la sierra, así como la canción de la caderón a ritmo de marimba Es de la costa, pues aquí tenemos la vaca loca La vaca loca que es parte, es tradicional de la sierra Bien, ayúdeme leyendo, por favor, ayúdeme leyendo, Samia Continúe, por favor, la lectura Lea, por favor, Samia Le puedo hacer yo una pregunta, don Alago Un momentito, que lea la compañerita, por favor Lea, Samia A ver, Sharely, ¿por qué no se concentra en la clase? Gael, ayúdeme leyendo, por favor, usted Gael, ayúdeme leyendo, por favor El segundo En la reposerva ecológica, el ángel, el carchi, hay un bosque de frailejones Cuyas hojas se parecen a las orejas de conejo Ok Pues son afectadas y vivan hasta ocho metros de altura Y son como esponjas que guardan agua Hemos escuchado y visto un poquito acerca del frailejón En la siguiente clase conversaremos qué propiedades curativas hemos escuchado que tiene Y de qué color es Y qué usos nomás tiene esta planta Y dónde y en qué lugar está su hábitat Listo, chicos, hemos terminado nuestra clase de sociales Y nos encontramos Y aquí ya no nos encontramos Ah, sí, nos encontramos a la hora de educación física Que es a las once con treinta Nos vemos luego, chicos